En Córdoba, unos policías estaban haciendo un asado y quemaron 80 motos. Repetimos, se les fue la mano con el fuego. Estos policías estaban haciendo un asado, se les fue las brasas, quemaron 77 motos. No, 77 motos. Casi 80 motos, porque hay tres vehículos que no los consideran motos, son esas bicicletas, sino redondo 80, pero el asado más caro... Claro, el asado más caro. ¿Y cómo se llegó a esto? Mirá el fuego. Estaban preparando el almuerzo, cuando aparentemente se les fue de la mano. El peritaje determinó que el fuego empezó de manera intencional. Tuvieron que aclarar que fue por la acción deliberada de un hombre, y el hombre era el asador de la comisaría. Al principio trataron de decir que había sido un fuego espontáneo. Una moto entró en cortocircuito y... La verdad, al decir, queríamos hacer un asado y quemamos todas las motos que estaban en la comisaría 27, es un escándalo. Los policías insisten con que hubo un cortocircuito, pero las primeras pericias indican que fue una brasa y que aparentemente algo que había en la parrilla explotó. Chorizo. Y prendió fuego una moto, la moto trasladó el fuego a otra moto y así 77 veces. Y así, un efecto en cadena. 77 veces. Esto pasó en Córdoba. Policías hicieron un asado y quemaron 77 motos. Parece un chiste, pero no. Bueno, está Néstor Gino, colega nuestro en Córdoba, que cubrió este tremendo incendio. Gino, hola. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué fuego. Sí, la verdad que sorprendía el lunes, el día feriado, una humareda, nosotros lo podíamos apreciar desde la planta transmisora de Canal 12. Y después cuando nos acercamos, en realidad había un grupo de vecinos muy molestos porque aseguraban que en el interior de la comisaría, que está absolutamente construido con una tapia muy alta, el predio, había en total 109 motos. Y estaban los vecinos intentando ver qué pasaba, algunos fueron porque querían retirar el vehículo. Los vehículos que están allí es el resultado de los operativos que realizan de control, que por diversas infracciones son llevadas allí, y que después se les da un plazo determinado para que esas motos sean retiradas. O sea, son distintas...